Buenas tardes amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Jorge Sierra para llevar a cabo esta tarde una entrevista con doña Norma Rodríguez y su hija Evelyn Martínez. Ellas pues han estado últimamente en el debate porque es la mamá y la hermana de la joven estudiante de enfermería Keila Martínez que murió trágicamente en una posta policial en el municipio de La Esperanza en Intibucá, el occidente de Honduras. Muy buenas tardes doña Norma. No le pregunto cómo está porque seguramente está destrozada. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Evelyn Rodríguez. Soy la mamá de Keila Patricia, la que le han arrebatado la vida vilmente. Sí, bueno, hemos seguido paso a paso todo el desarrollo de la noticia desde el pasado fin de semana y prácticamente ha sido la portada de todos los medios, no solo escritos, sino también en los desplegados radiales, televisivos y que ha generado indignación. A un día de haber enterrado a su hija, doña Norma, ¿cuáles han sido esas primeras sensaciones? Ya lo empezó a asimilar. ¿Cómo han sido esas primeras horas? La verdad es que es muy difícil para uno de madre enfrentarse a una situación como esta, pero ahora yo estoy con más fuerza. Aunque mi corazón está destrozado, pero lo que me interesa ahora es que mi hija sea a justicia, ¿cómo se llama? Se le haga justicia y que se encuentre a los verdaderos responsables de su asesinato. Porque mi hija no se suicidó como quieren hacer creer a todo el pueblo hondureño. A mi hija la mataron y la mataron en las celdas. Y lo que necesito es eso. Y le pido al pueblo hondureño de que nos apoyen en esta lucha porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no importando arriesgar nuestras propias vidas, la vida de nuestras familias, porque aquí callando a la gente arreglan todo. Y como aquí es la ley, las mismas autoridades son las que se encargan de tal vez mandarlo a callar a uno. Y en esta ocasión yo les estoy pidiendo a las personas que realmente quedan, que son honestas, autoridades que tal vez no son todos, pero pido ayuda. Ayuda para encontrar a los culpables. ¿Le satisfacen, doña Norma, las primeras acciones de la Fiscalía? La Fiscalía ya dijo que no se trató de un suicidio, que fue un homicidio. Y que hoy, bueno, llamaron a practicar exámenes a los efectivos policiales que estaban ese día en la posta de ahí de La Esperanza. ¿Le satisfacen estas primeras acciones? Sí, la verdad que sí, sí estoy satisfecha, pero como le digo, no quiero tal vez que en el seguimiento del proceso vayan a tal vez cambiar las cosas, como es una costumbre de aquí. Y después dicen o cierran los casos sin haber sido esclarecidos. Y yo lo que necesito es esclarecer y para que mi hija pueda descansar en paz. Porque ahora mismo me han arrebatado a mí, un pedazo de mi vida. Una mujer llena de futuro, una mujer entregada a la labor, a su trabajo. Ella era una persona muy sociable, muy querida por todo el pueblo. Y ellos no tenían por qué apagar esta llama. Y nosotros estaremos haciendo marchas pacíficas. Porque no somos personas de, ¿cómo le digo? Revoltosas, por decir así algo. Nosotros queremos que la gente entienda eso. Que nosotros lo único que queremos es que paguen los culpables. Sí, doña Norma, me interesa conocer un poco más sobre su familia. Entiendo que ustedes son originarios de San Francisco de Opalaca. Bueno, mi madre, Lucinda Rodríguez, que para descanse, era originaria de San Francisco de Opalaca. Y ella se vino muy pequeña para la Esperanza Itibuca. Y, pues, aquí nacimos todos nosotros. Somos diez hermanos. Y nosotros somos personas muy honestas, muy educadas. Y mis hijos fueron cuatro. Yo tengo cuatro hijos y ahora me han quitado a una. Y eso yo no lo puedo soportar, ¿me entiendes? Porque ella era una persona, una persona muy trabajadora. Y no pudieron haberle hecho esto a mi hija. Yo todavía no lo puedo asimilar. Que personas que deberían protegerla, que deberían cuidarla, la hayan asesinado. Detállenos un poco sobre sus hijos, que ahora mismo le quedan, Norma. Pues, lamentablemente, nosotros, porque nosotros somos personas de bajos recursos económicos. A mí me ha tocado emigrar para poder trabajar y ayudar a mis dos hijas en la universidad, a las dos pequeñas. Que es una de ellas era Keila y la otra, la menor. Mi varón vive en México. Allá tiene su esposa y su hijo. Y mi hija, que es la que está aquí conmigo, ella vive en Estados Unidos. Ya desde hace diez años, ella ha hecho su vida, ella estudia, trabaja. Y ella tiene sus hijos también. ¿Ella vino solo para el sepelio de su hermana? Sí, sí. A mí me ha tocado viajar también de Madrid y a ella también. Mi hijo también le ha tocado viajar de México para poder venir a darle el último adiós a nuestra Keila, ¿me entiendes? ¿Tu hijo está ahí? ¿Tu hijo está ahí ahora con usted? No está, ha salido. Pero vino, le digo, vino. Sí, 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 él vino. O sea que nos ha tocado viajar a los tres, así. Nosotros somos personas, como le digo, que vamos a trabajar y hemos hasta... ¿Su hijo de México cómo se llama, doña Norma? ¿Su hijo en México cómo se llama? ¿Su hijo que está en México cómo se llama? ¿Mi hijo? ¿El de México cómo se llama? Sí, es que se llama Luis Alfredo, mi hijo. Ah, ya, ¿él es el mayor? No, él es el segundo. Mi hija mayor es Evelyn. Que está ahí con usted. Y la menor es Nancy. Nancy, sí. Sí, sí. Ahora, usted comentaba de que hace cuatro años tuvo que viajar a España precisamente para poder darles un mejor futuro a sus hijos. Así es. Sí. ¿Y usted dónde radica en España? ¿En Madrid? En Madrid. Allá ya logró también obtener su ciudadanía, sus papeles. Sí, gracias a Dios he logrado. Y si no, yo no sé cómo hubiese hecho también para... Eso he logrado tener mi residencia temporal. Y pues he venido el mes pasado, estuve con ella aquí de vacaciones, estuve disfrutando con ella. Y ella no tenía ningún motivo de... Ella estaba muy contenta. Y estaba contenta porque ya se había matriculado de nuevo a la universidad a la espera de su práctica. Porque eso es lo que le está impidiendo a ella culminar su carrera de la licenciatura en enfermería. Sí, y la menor que estudia, Nancy. Nancy, ¿qué estudia? Pues ahora mismo ella está aquí en Esperanza y ella puso una floristería porque usted sabe la educación aquí en Honduras, cómo es. Entra seis meses, ¿qué hay paro? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay lo otro? ¿Cómo no nos podemos dar el lujo nosotros de pagar una universidad privada? Y eso se nos ha truncado, como le digo, la continuidad de ellas en la universidad. Entonces dice yo, ¿para qué voy a perder tiempo? Porque es en Tegucigalpa y hay que pagar renta, hay que pagar comida, el peligro que se corre. Bueno, ahora también aquí, porque en Indibucá, porque aquí es donde han matado a mi hija. Sí. Bueno, su familia prácticamente es una familia de inmigrantes, doña Norma. Su hijo en México, su hija que está con usted ahí en Estados Unidos. Usted tuvo que viajar a España. Y el papá, ¿dónde está? El papá de todos ellos. ¿Por qué? Perdone que le interrumpa. ¿Por qué tenemos nosotros que emigrar? Porque aquí el gobierno no es digno de darle un trabajo a nosotros, a una persona humilde, porque le piden que tenga un cuello blanco, que sea de una familia de la alta sociedad. Y nosotros no podemos obtener un trabajo digno aquí, porque aquí te explotan, te explotan y no te pagan. Y si un día no vas, ya el siguiente día. Gracias a Dios yo nunca he necesitado del gobierno un trabajo. Yo siempre he trabajado en cuenta para poder sacar a mis hijos y me ha tocado emigrar por lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos ayudas, no tenemos trabajo, y si tenemos un trabajo es un sueldo miserable. Y cuando yo no quiero seguir contestando más preguntas, solo le pido al pueblo hondureño que se solidarice con esto, que nos ayuden, que nos ayuden con marchas pacíficas, como tenemos ya un equipo de abogados muy bueno, que ellos se van a encargar de la parte judicial. Solo le pido que me conteste una última. ¿Ha sentido el apoyo de la gente, el acompañamiento, el cariño? La gente se ha identificado mucho con usted, doña Norma. Exactamente, sí. Se ha identificado mucho porque, ya le digo, mi hija era una persona que se entregaba al pueblo, que trabajaba trayendo, o sea, ayudando a personas mayores, a niños. Ella iba donde alguien la necesitaba. Ella no andaba viendo si era de algún partido político. Ella no. Y no era política tampoco. Entonces, una persona muy querida. ¿Por ahora no sabe cuánto regresa a España? No, por ahora no, porque quiero que este caso sea esclarecido. Y yo no me voy a mover de aquí hasta no ver a las personas que hicieron esto entre rejas. Y solo un par de preguntas para Evelyn, tal vez me pueda ayudar. ¿Le puedo hacer un par de preguntas, Evelyn? Sí, está bien. Evelyn, usted también tuvo que migrar del país por la situación que viven muchos hondureños, que vivimos muchos hondureños. Sí, afortunadamente, pues, tengo mi educación aquí en Honduras. Desafortunadamente, no pude conseguir trabajo. Y, pues, tenía a mi hijo que también tenía que hacerme responsable. Y por eso mismo yo decidí emigrar. ¿Y usted va a estar aquí por algún periodo de tiempo? ¿Cuándo piensa retornar a Estados Unidos? Pues, yo voy a regresar ya pronto. Voy a regresar. Pero ya tengo cosas de... Te digo más que... Si, tenemos una pequeña interferencia. Yo tengo que hacerme fuerte porque yo sé que mi hermana me quiere ver bien, ¿entiendes? Pero 15 días yo regreso. Yo regreso porque esos 15 días son esenciales en mi carrera. Y entonces, tengo que regresar aunque yo quiera. Sí, bueno. Por demás está decir que ha sido duro todo esto. Este proceso, su mamá en España, su hermano en México, usted en Estados Unidos, y las dos muchachas en Honduras, ¿cómo viven ustedes ese distanciamiento? Mire, nosotros siempre hemos sido amigos. Y yo pensaba en publicar todas las conversaciones que nosotros teníamos, porque nosotros teníamos nuestro grupo familiar. Y cuando yo recibo la noticia de mi hermana, yo no lo podía creer. Porque yo he estado hablando con ella el día anterior. Y todas mis conversaciones con ella son las emociones de la cara de risa, carcajadas, videos de mis hijos. Yo ahorita estoy esperando un bebé y ella estaba emocionada. Y me dijo que iba a ser su niña, que ella lo garantizaba. Porque ella es un amor con mis hijos. Y se muere ahorita por mi hija. Y me dijo lo mismo, que voy a tener otra niña igualmente. Y que era de ella, que le la cuidara. Entonces, nosotros sí hemos estado en diferentes lugares, pero nosotros hemos sido bienvenidos. Y yo no lo podía creer, porque yo no tenía ni un mes de haberme ido para Estados Unidos, cuando me llama que esta desgracia pasó. Y yo no lo podía creer, que tenía que regresar aquí a enterrar a mi hermana, la que recién le había dado un abrazo de despedida. Fue un impacto tremendo para mí. ¿Cómo va a recortar a su hermana? ¿Qué es lo que se le viene a la mente, esas cosas bonitas de su hermana? Sí, eso es lo que yo quería, lo que yo tenía en mi mente. Mi mente todavía no lo acepta. Y esta vez que yo venía, yo solo venía acordándome todo lo que hicimos en diciembre. Todo. Ponernos naricitas de venaditos, las cositas en la cabeza, compartir este regalo, ¿qué nos hicimos en diciembre? Y entonces, yo así la quiero recordar. Así la quiero recordar, porque todo fue muy lindo. Lógicamente, si las condiciones del país fueran distintas y su mamá no hubiera tenido que emigrar, su hermano no hubiera tenido que emigrar, usted no hubiera tenido que emigrar, todos vivieran en una familia junta. ¿Évele? Por supuesto, porque mi mamá, mi mamá aquí tiene dos profesiones en Honduras. Dos profesiones. Y ella ha tenido que emigrar a otro país para poder tener un trabajo justo y darnos a nosotros la educación. Porque ya con el tiempo, todo cambia. Usted le ha escrito en título universitario, ¿no? Pero usted sabe. ¿Cuáles son las profesiones de su mamá? Mi mamá es perito mercantil y contador público y también tiene el título de secretaria. Y yo me gradué de la Escuela Normal de Occidente, soy maestra de educación primaria. ¿Y en qué parte de Estados Unidos vive usted? En Virginia. En Virginia. ¿Tiene un niño y el que está esperando? Sí, tengo tres niños. Un niño, la nena y el que está esperando. ¿Y su papá? ¿Su papá vive ahí en La Esperanza? ¿Mi papá? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, comprendemos que es un momento duro, familiar. Le pedimos sus palabras finales para toda la gente que va a ver la entrevista, que la va a leer. ¿Cuáles son esas palabras finales? También queremos decir que La Esperanza, en marzo de hace un par de años, fue una tierra mártir por la muerte violenta de Berta Cáceres. Este ataque hacia las mujeres. ¿Cuál es su mensaje final, Evelyn? Mi mensaje final es, este, bueno, primero agradecer al pueblo y pedirle que nos mantengamos así, porque este es un caso duro, por la cuestión de que no es contra otro civil que estamos luchando, es contra la Policía Nacional y con el Estado de Honduras. Entonces, lo único que podemos hacer en estos momentos es estar juntos como el pueblo que somos y recordar que estas acciones van a salvar muchas vidas. Tenemos que pensar en eso, porque si los problemas que se habían reportado antes se hubieran resuelto, esto no estuviera pasando. Entonces, desgraciadamente, tuvo que morir mi hermana para que reaccionáramos. Entonces, ahora tenemos que mantenernos así y evitar más muertos. Su palabra final es, doña Norma, si aún quiere decir algo. Sí, yo solo agradecer al pueblo hondureño y a este medio también de comunicación, porque nos están ayudando y en cierta manera así se va a esclarecer también la muerte de mi hija y muchas personas van a través de sus medios a darse cuenta y a darle seguimiento a esta noticia, porque nosotros no descansaremos hasta que encontrar los verdaderos culpables y queden sus caras, por favor. Que si tuvieron este valor de matar a mi hija, así que tengan el valor de entregarse y enfrentar esta situación, ¿me entiendes? Y también estamos pidiendo seguridad. O sea, si algo nos llega a pasar a nosotros, es responsabilidad de la policía. Estamos pidiendo al señor presidente que tenemos de la República que por favor nos ayude a esclarecer que no se haga el ciego, que no haga oídos sordos, porque que nos ayude por una vez en la vida a esclarecer esto. Es que ya, no puedo decir más, ¿me entiendes? Porque esto es indignante. Muchísimas gracias, entendemos el dolor y no solo los medios estamos consternados, todo un país está consternado y está indignado también por lo que le ha ocurrido a su hija. Keila, muchísimas gracias, resignación cristiana y vamos a seguir dándole todo el espacio. Perdón, una última cosa es pedir al pueblo hondureño que mañana estaremos haciendo una marcha pacífica con velitas y todo, porque nosotros, es la manera de recordar a nuestra hija y de sentir el apoyo de nuestro pueblo, así que los que se quieran unir vamos a estar haciendo eso por horas de la tarde. ¿Eso dónde va a ser? Ahí en la esperanza. Vamos a empezar del hospital Enrique Aguilar Cerrato a las cinco de la tarde. Las personas que nos quieran acompañar con camisa blanca, por favor, y va a ser una caminata de entorches. Ok, muchísimas gracias, resignación cristiana y vamos a seguir de cerca todo lo que pasa en este entorno. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.